El próximo día 25 se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y por este motivo el Ayuntamiento de Alpedrete ha organizado en colaboración con la Mancomunidad TAM de Servicios Sociales una serie de actos para abordar algunos aspectos relacionados directamente con un problema que en España afecta a decenas de miles de mujeres que sufren cinco tipos principales de violencia, la psicológica de control, la psicológica emocional, la económica, la física y la sexual. Para informar de la programación de los actos previstos que tendrán lugar se ha contado con la presencia de la Concejala de Bienestar Social, Igualdad y Salud del Ayuntamiento y la técnica de igualdad de la Mancomunidad de Servicios Sociales. Empezamos con una serie de talleres y coloquios, mujeres, hombres y viceversa, realidades y relaciones distorsionadas. Sobre qué modelos nos fijamos para construir reflejaciones y desde dónde las tomamos. Otro taller, biodanza, herramienta de desarrollo y protección, que es a través de la música y el movimiento para conocernos mejor y aprender a manejar nuestras emociones. El día 25 se va a realizar la proyección de Chicas Nuevas 24 horas. Es un documental dirigido por Mabel Lozano. Por último, el día 4 de diciembre, a las 7 de la tarde, también aquí en la Casa de Cultura, se va a llevar a cabo la representación Aquí hay mujeres de armas tomar, que es una comedia interpretada por la compañía Yeses. Es apta para todos los públicos y es una actividad financiada por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. En estos actos participarán algunas internas del Centro Penitenciario Madrid 1 de Mujeres. Estas actividades, como lo del teatro, es una forma de escape. Son los momentos que uno vive en libertad porque uno tiene esa sensación de libertad. Aparte que es una experiencia en todos los sentidos muy enriquecedor porque en la parte personal, en la parte psicológica, emocional, Con cuestión de la violencia de género, pues yo también tengo mi vivencia porque yo me casé a los 16 años y mi marido hasta ahora es un maltratador. Estoy separada de él hace 15 años. Tengo cuatro hijos, pero fue mis peores 13 años de mi vida que yo viví con él. Fueron, mi juventud fue lo más salvaje posible en el sentido de la violencia que había en mi hogar. O sea, eso no era ni siquiera un hogar. Entonces, todo esto más todavía me anima a que otras mujeres no pasen lo que yo pasé.